Pase bien amigos y amigas amantes de las abejas. Dos cosas les quiero mostrar en este vídeo. En primer lugar la efectividad de esas trampas que colocamos y en segundo lugar el trasiego de una tetragonisca angustula. El día 28 de abril colocamos esas trampas y se los muestro en el vídeo 434 donde estoy enseñando al amigo Beto Deras a hacer trampas, cómo colocar el atrayente, cómo hacer las trampas y el lugar donde ir a colocarlas pues 16 días. Después el 14 de mayo me comunicó el amigo que ya estaban llegando las abejitas a dichas trampas lo cual pues me llenó de mucha alegría y fui para ver qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente pues ya están llegando las abejitas en esta trampa podemos ver que anda por ahí una abeja exploradora o sea que ya le llamó la atención dicha trampa y en pocos días posiblemente llegue una colmena. En esta otra que estaba ahí cerquita pues ya vemos que hay varias abejas que también ya están haciendo ahí el orificio de entrada y salida porque ya taparon ese orificio y que hay varias abejas o sea de que ya pronto estará la colmena establecida en esta trampa. Fueron cuatro las trampas que colocamos ese día y fueron bastante efectivas en el sentido que a tres de ellas pues ya le están llegando las abejitas. Esta es la tercera y vemos que llegó una abeja también ya taparon ahí el agujero de la botella y tienen el orificio pequeño donde ellas entran y salen a dicha trampa o sea que en dos de las trampas ya están las abejitas y una a una de ellas ya comienza también a llegar a explorar para poder ir a vivir a dicha trampa. Acá estamos viendo ya la colmena tetragonisca angustula. Esta estaba al pie de un árbol de isote pero el árbol de isote se secó y se cayó así que quedó bastante expuesta la colmena como ustedes pueden ver no está complicado pues para poder sacarla ahí sólo con el machete estoy escarbando alrededor de dicha colmena para poder sacarla y como van a ver más adelante está facilísima la manera de sacar dicha colmena y es bueno pues hacer el trasiego debido a que la colmena ha quedado expuesta y puede llegar algún animal y la pueden destruir o también puede llegar alguna persona y a veces le sacan la miel nada más y la dejan ahí y entonces se destruye la colmena en estos casos pues lo más recomendable es hacer el trasiego de las colmenas ahora bien si la colmena está en un árbol verde y que no hay necesidad de botar el árbol sino más bien de protegerlo en este caso lo mejor es cuidar la colmena y colocar trampas para que las abejas lleguen a estas trampas a establecerse ahí y no botar pues los árboles referente a esto de las trampas me dice el amigo santiago moreno buen día amigo que pasaría si uno coloca el atrayente directamente en la caja y no en la botella se tendría un proceso exitoso o siempre es mejor en la botella pues en mi caso personal yo pienso de que lo mejor es en la botella por el hecho de que para colocar el atrayente en la caja de madera esta absorbe más y lleva más atrayente sin embargo funcionan algunas personas lo hacen de esa manera así que si lo pueden hacer pues no hay problema yo prefiero en la botella porque se ocupa menos atrayente gracias al amigo santiago moreno por su comentario pues ya saqué toda la colmena ahí la pueden ver que la tengo en la mano bien fácil pues me salió para sacarla por eso les decía que en esos casos lo mejor es hacer el trasiego de la colmena la misma colmena pues ha hecho una capa dura para poder protegerse con el propóleo y entonces por eso no me costó para sacarla completamente ahí tengo una caja no es pues para tetragonista angustula aunque como ustedes saben estas abejitas se establecen en cualquier caja que uno las coloque no hay problema solo que si la caja es muy grande entonces no ocupan todo el espacio esa caja es más bien para melipona becky o también para magua o escaptotrigona pectoralis sin embargo me va a servir para esta tetragonista angustula o doncella debido a que no le quiero destruir mucho entonces le voy a quitar parte de esa capa gruesa que tiene de propóleo para poder colocarla dentro de esta caja que en su interior mide 17 x 17 centímetros además de santiago moreno han habido otros amigos que también han compartido sus comentarios federico osmán rojas jiménez de costa rica que me agradece por compartir pues vídeos ahí verán en el canal el bello y fascinante mundo de las abejas especialmente sobre las trampas para las colmenas gracias al amigo por su comentario igual a delfina zipaque pues me dice pues que hasta que me se puede cosechar la miel hablando de la miel de tal net normalmente se saca en verano y se saca hasta el mes de abril ya en mayo ya no se saca por el hecho de que ya hay lluvia y no hay suficientes flores para que las abejas puedan conseguir la miel el hiponario mariola de oro me comenta también excelentes aportes como siempre bendiciones pero muchas gracias amigo por dicho comentario igual para nativas de poco saludos amigo del horizonte brasil saludos hasta brasil gracias a ustedes por sus comentarios pues ahí vemos ya la colmena colocada en la caja si se fijaron el alza miel era pues llevaba al hambre pues así se acostumbra por acá también aunque no es lo más recomendable sino colocarle mejor el acetato y ahí están ya las abejitas llegando a la colmena la coloque pues en el lugar donde estaba la colmenita para que no les costara encontrarla le coloque un plástico por si acaso llueve aunque no ha llovido nada la estamos esperando la lluvia pero todavía no ha llovido así que ya saben tras ciegos de colmenas solamente si de verdad hay necesidad de lo contrario mejor colocar trampas cuidemos las abejas ellas son nuestra vida bendiciones